El paisaje de la Rada Habanera y sus alrededores es otro desde la reciente ausencia de los cruceros. Hace unas dos semanas no atracan allí los buques de compañías norteamericanas impedidas de tocar puertos cubanos por su propio gobierno. Las medidas suponen pérdidas millonarias para dichas empresas que, según el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, percibieron ingresos ascendentes a 761 millones de dólares por sus viajes a la isla entre 2017 y 2019. En Cuba resultan particularmente perjudicados los trabajadores no estatales asociados al turismo, entre ellos los transportistas privados. Nos hemos afectado todos, no existe el turismo, aparte que estamos con la temporada baja, lo que nos ayudaba un poco eran los cruceros y al crucero no entrar, eso nos ha afectado un 99% a 2%. En pleno corazón de La Habana Vieja también van más lentos los negocios para el restaurante La Caleza Real. El mayor daño lo estamos recibiendo nosotros, porque yo empecé a darle vacaciones a mis trabajadores, porque si no tengo clientes en este momento, el que yo tenía contratado con el gobierno americano, tengo que darle vacaciones. Es decir, son familias cubanas que dejan de percibir lo que podían ganar aquí en Normal. Según el experto cubano José Luis Perelló, especialista en desarrollo y planeamiento turístico, la contradicción en el discurso del gobierno de los Estados Unidos es obvia y trasciende la prohibición impuesta a los cruceros. El mismo turismo People to People es directamente un turismo que venía dirigido al intercambio con el pueblo cubano. La reducción de los viajes del llamado intercambio académico también perjudica, en este caso, al segmento de pueblo que está constituido por los estudiantes y los profesores cubanos. Eso también lo ha suspendido. Por lo tanto, la preocupación del gobierno actual de los Estados Unidos no es por ayudar al pueblo cubano, es simplemente para lograr presiones que produzcan cambios en nuestro sistema político. ¿Qué es lo que se están perdiendo? La seguridad que había en Cuba, es algo que le tienen miedo, a que los turistas se bajaban y subían para el barco lleno de regalos y no se les tocaba nada en la calle, no se les perdía nada, nunca tuvo un accidente, nuestra bahía es una de las mejores, más seguras del mundo. Las medidas de la administración Trump son un golpe calculado a Cuba como destino turístico en un momento en el que se consolidaba el mercado estadounidense como segundo emisor a la isla después de Canadá. El cierre de mayo fue extraordinario, con un crecimiento del 7% en el caso de los cruceristas y en el caso de los estadounidenses arribaron al país hasta mayo un acumulado de 335.350 estadounidenses. O sea, estamos hablando de crecimiento del 18% con respecto al año anterior. Perfecto. Eso le da una muestra al mundo de cuál es el éxito que tiene el destino Cuba. Y el mundo se dará cuenta de que ese éxito ha sido frenado por medidas arbitrarias del gobierno de Estados Unidos. En agosto de 2018, La Habana había sido seleccionada como mejor destino y puerto en el Caribe Occidental por el sitio especializado Cruise Critics, basado en la opinión de los clientes, entre ellos los estadounidenses. En esa misma lista, la ciudad de Cienfuegos ocupó el segundo lugar. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, las restricciones afectan a cerca de 800.000 reservas de pasajeros que deseaban visitar la isla y ahora ven vulnerados sus derechos por su propio gobierno. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!